¡Suscríbete! 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 Promebolita que te va a recibir el primer premio, 14 para el avetardi, está vira el número 9, sigue en el número 4, sigue en el bolita, está en el número 9, última bolita, está vira el número 3, 9, 4, 9, número 3, si hay el primer premio de 14 para el avetardi, sigue en el primer premio de 14. 1, 3, sigue en el bolita, está vira el número 4, última bolita, está en el número 5, 1, 3, 4, número 5, si hay el primer premio de 14, sigue en el primer premio de 14 para el avetardi, 8, 6, sigue en el bolita, está vira el número, 2, 3, última bolita, está vira el número 8, 8, 6, 4, número 8, 4, 3, 6, número 1, sigue en el segundo premio de 14 para el avetardi, sigue en el primer premio de 14 para el avetardi, 4, 3, 6, número 1, 4, 3, 6, número 1, sigue en el primer premio de 14 para el avetardi, 2006. 6, 4, siguen en el bolita, está vira el número 6, y última bolita, está el número 6, 6, 4, 6, número 6, para completar el sorteo, aquí en el segundo premio de 14 para el avetardi, finalizando el premio de 14 para el avetardi, sigue en el primer premio de 14 para el avetardi, está cáncer, cáncer está sigue en el primer premio de 14 para el avetardi, para controlar el premio de 14 para el premio de 14 para el avetardi, está en el primer premio de 14 para el avetardi, está en el primer premio de 14 para el avetardi, está en el primer premio de 14 para el avetardi, para el avetardi, está en el primer premio de 14 para el avetardi, está en el primer premio de 14 para el avetardi, y ese es inotatura, un record de 14 para el avetardi, está en el primer premio de 14 para el avetardi, un total de 1.260 mil florín, Y aquí con Gol Trash Loto, la Lotería de Aruba cambiando vida Para más información visita nuestra página web o Facebook ¿Posa cuenta duche para viva? ¡Like a boss! Loto, la Lotería de Aruba Viradona de vos me subida Antona por gusto Loto, cambiando vida Un juego nuevo con Loto Dos felices ganadores Y un gran total de 520 mil florín A premio de instantáneo Escucha bon, dos ganadores y un auto nuevo, nuevo Y 520 mil florín A premio de instantáneo Compra vos en que te raspa y gana para solamente 5 florín A un dinos que os conan El Lotería de Aruba cambiando vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!